hola amigos como están espero que se encuentren muy pero muy bien sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo quédense conmigo amigos ok amigos aquí estamos de nuevo con la con la bomba de la s 10 a 98 a 2.2 litros como podrán ver en recordar en el otro vídeo les enseñé un vídeo como como remover la bomba otro lo hicimos de esta manera pero puedes quitar el tanque por abajo ya ya cada quien que la quita como se siente a gusto pero ya llegó la bomba amigos la ordenar y aquí está lo voy a decir la compa vamos a compararla ok primero antes que nada tiene su filtro filtro de abajo aquí ahorita le quitamos el flotador se lo añadimos aquí y está idéntica casi idéntica amigos o que casi idéntica la única diferencia como podrán ver ustedes es que miren la nueva viene con este adaptador que va aquí en vez de esta solamente que ahorita le vamos a romper los alambres allá amigos y le vamos a conectar esta esta pieza que viene aquí mero déjame les enseño cómo miren está un poco oscuro amigos ok sería esta sería esta ahorita la abrimos esta hay que abrirla y añadirle esta aunque amigos el único diferencia que hace pero no hay problema son cuatro alambres y son los mismos colores pero ahorita la ahorita les enseño como amigos entonces nada más por eso amigos pero lo demás está idéntica y de igualita incluso este mira este está igualito pero como les comento esta entrada ya es diferente ok pero eso de menos ahorita ahorita le hacemos ahí el el añadimiento a tiene sus taponcitos bien con sus tapones amigos miren estos se los remueven claro para poder poner los otros pero de ir más amigos está igualita ok quédense conmigo y vamos a instalar amigos ok ok amigos antes de continuar de empezar a seguir poniendo la le saqué la gasolina porque estaba casi lleno el tanque usted esa manguera pues esa manguera y le sople con la boca le sucione el aire y los puse que retiran son dos botes y pues los llené así que probablemente tiene un poquito más el tanque pero pues para cualquier cosa alguna chispa o algo pues hay que tener bastante cuidado en sacar la gasolina porque es ya la estaba dándole ya la estaba tratando de quitar pero pues la verdad primero la seguridad ya después lo demás aunque amigos ahora sí vamos a seguir vamos a seguir dándole ok amigos vamos a meterla ahorita nos encargamos de lo eléctrico pero vamos a meterla este es un sello que tienes que cuidar amigos de la lámina ok pero ya aquí armé le puse el flotador a la bomba y vamos a meterla amigos ok cuidado 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 voy a ir para allá amigos porque allá están los conectores estos ok recuerden ponerle acá el empaque este este empaque amigos ok haz de cuenta que estas tres puntas van al copiloto donde maneja uno ok ok estos son los adambres que Juanillo conectó ya está la onda de gasolina y los adambres es el negro gordo que viene de la de aquí el anaranjado que viene de la camioneta de aquí y el morado con el morado ok morado con morado y el negro el negro menos delgado que viene de aquí va con el negro del arnés con el placo verdad y el gris va con el gris ahorita vamos a quitar este Juan lo va a arreglar es este negro grueso no lo va a arreglar si vamos a ver no lo va a arreglar si aquí está está con las puntas y el rosa con el rosa y 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 el rosa el rosa y el rosa y el rosa rule Colombia Ahí esta man, puro llavazo, Juanillo, la Toyota y Serenita, y eso que no le hemos dejado prendida mucho tiempo Gracias por ver el video